Amigos, buenas tardes. Hasta ahora estamos en el gimnasio de Sendira, acá en la ciudad de Valdivia, donde se desarrolla un importante partido. Vamos a conversar con los dirigentes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Bueno, esta es una eliminatoria para los campeonatos nacionales. Estamos jugando en la categoría sub-17 varones y el que gane hoy día va al nacional, que está en una ciudad por definir. Participaron en esta competencia las selecciones de Temuco, la Araucanía, Osorno y Valdivia. Se clasificaron para la final las selecciones de Osorno y de Valdivia. En este caso juegan Valdivia y Osorno en la final. Sí, esta es la final. El que gana, como ven ustedes, el marcador es estrecho porque hay una equiparidad de acciones. Se ve harto complejo el partido, se viene difícil, ¿eh? Bueno, sí, se conocen mucho entre ellos, así que es una bonita definición. ¿Otra fecha importante que destacar más adelante? Bueno, mañana, mañana la asociación de Valdivia cumple 96 años y hemos programado un masivo de menores entre 7 y 11 años, a contar de las 5 de la tarde, tanto en damas como varones. Sí. ¿Cuántos equipos van a participar allá? Bueno, los equipos afiliados a la asociación, porque son 9 equipos, la Unión, Paillaco, Los Lagos, Huense de Lanco, Valdivia, Lautral, Pancul, Liceo Armando Roble y el Valdivia. Entonces, la invitación es para mañana, acá en el gimnasio de Ascendir, desde las 5 de la tarde. Exactamente. A las 5 esperamos que participe la mayor cantidad de niños, porque está hecha una fiesta para ellos, para que conozcan la remodelación de este nuevo gimnasio que se ha puesto a disposición de la comunidad valdiviana. ¿Su nombre, su cargo? Luis Zúñiga, presidente de la asociación de Bajos. Muy bien, Luis, muchas gracias. Ahí está la información, amigos, del gimnasio de Ascendir. Ángel Muñoz, en la ciudad de Valdivia. ¡Más, Más, 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 M ¡Gracias! 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 ¡Gracias!